organizado por el grupo ciclismo parte alta que desde hace cerca de un año viene realizando el ciclo paseo nocturno durante los martes y jueves por distintos sectores de la ciudad este viernes 19 de abril se cumple la ciclo marcha a partir de las 18 horas 30 desde la urna de san josé hasta el parque central todo en homenaje al día mundial de la bicicleta esta actividad deportiva se cumple por primera vez con este nombre en nuestra ciudad pero es un evento iniciado a nivel mundial desde hace 70 años se realiza en todos los países de la unión europea y en otras partes del mundo que consideran a la bicicleta como un medio de locomoción alternativo y ecológico beneficioso para la salud en todas las edades y que no contamina el ambiente el grupo ciclismo parte alta está integrado por nativos y residentes de piñas entre otros el abogado fernando gallardo yofre toro luis valladares damián carchipulla el alcalde josep cueva gonzález manrique añasco carrión jose romero y numa murillo se invita a todos los que tengan este vehículo sin diferencia de edad ni sexo a participar en esta jornada de acercamiento y amistad que se aspira institucionalizarla en el futuro de acuerdo a la información recogida en internet el día mundial de la bicicleta se cumple en homenaje al científico suizo doctor albert offman que el 19 de abril de 1943 utilizó este vehículo para trasladarse en época de guerra desde el laboratorio a su casa precisamente el día en que experimentó en su propio cuerpo los efectos de la sustancia lsd descubierta por él cinco años antes este químico también describió la estructura de la quitina pero es más conocido por ser el primero en haber sintetizado ingerido y experimentado los efectos psicotróficos del lsd mientras estudiaba los alcaloides